Los Caballeros del Rey han estado ganando. La mayoría de los niños que salen a competir y representar a Quintana Roo en ajedrez son del club del profesor Israel Zetz, quienes se hacen llamar Los Caballeros del Rey. El club está abierto para toda la gente los martes y jueves de 4 a 5 de la tarde. De hecho, se hacen la palapa del Colegio Lancaster y van niños de diferentes escuelas, ya sean privadas o de gobierno. En esta ocasión, el profesor Zetz presentó a los campeones de estas Olimpiadas Escolares 2015, Maya de Los Ángeles, Nicolás Solarte, Bruno García, Arleth Monroy y también estuvo presente Antú Delgado, niño que se le invitó porque hace dos años fue a representar a México como Selección Mexicana de Ajedrez, obteniendo para México el cuarto lugar. Las edades de los niños oscilan entre los 10 y 11 años. ¿Cómo es que el profesor selecciona a sus competidores? El maestro selecciona por invitación. Si ve a un niño maloso, inquieto, travieso e inteligente, es una buena combinación. Primero los selecciono por invitación. Yo si veo a un niño travieso, inquieto, maloso e inteligente, es una combinación. ¿Qué sigue para después? Lo que sigue para las próximas Olimpiadas Escolares es trabajar en un programa de verano, porque en el ajedrez se debe ser constante para mantener la mente abierta. Los niños invierten una hora practicando y en ocasiones más tiempo. Su próxima participación sería hasta noviembre. El profesor Israel Zets también mencionó que el entrenamiento con sus niños conlleva una especie de camino donde se les debe motivar. Él considera que el ajedrez le ha abierto nuevas oportunidades. Por ejemplo, en este año, el profesor podrá trabajar con bebés de un año y medio a dos. Esto se puede checar en el Facebook Caballeros del Rey. Ahí podrán obtener más información.